Sí, boludo, porque lo único que me falta es que un boludo no pide un autógrafo que estamos con un garzón lleno. ¡No! ¡Vale, papá! ¡Vale a la puta que nos parió, boludo! ¡Vale a la puta que nos parió, boludo! ¡Vale a ver acá! ¿Quién es Borgo? Para... Roberto? Para Cristian. Para Cristian. Para Cristian... Quiero para Matías. Para Cristian... Eh... Un amigo... Amigo... Me puso amiga, ¿ves? Me desgrado... Un amigo T.I.T. Ahí está, para hablar. Un amigo T.I.T. ¡Bien! 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 Para Cristian, un amigo T.I.T. Y encima se lo metimos en el fest y lo hacemos chivo, ¿listo? ¡Bien! 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 ¡Bien!